Buenas tardes, muchas gracias al comité organizador por invitarme a participar en este simposio. Vamos a hablar de líquidos en la práctica clínica. Estas son mis credenciales, no tengo ningún conflicto de interés. ¿Qué tenemos claro con la administración de líquidos en la práctica clínica? Definitivamente los líquidos impactan en la mortalidad de los pacientes ya sea en forma positiva o en forma negativa. El primer reporte exitoso de administración de líquidos data desde 1830 cuando el doctor Lata administra una solución por vida endovenosa a una paciente con un severo cuadro de deshidratación por cólera. La paciente mejora transitoriamente por la administración de líquidos, pero después muere ya que no se continúa con la administración de estos líquidos. Entonces hizo pues que el doctor Lata fuera cuestionado públicamente y en parte retrasó la administración de líquidos durante muchos años. Conocemos los efectos fisiológicos en las variables hemodinámicas, conocemos los efectos en el sistema cardiovascular, hematológico, renal, respiratorio, en el equilibrio ácido base y en la composición hidroelectroelítica del organismo. Entonces, ¿cuál es el problema si ya conocemos todo eso? Pues deberíamos en este momento saber qué tipo de líquido usar, cuánto líquido usar y cómo nos damos cuenta si lo que estamos haciendo funciona o no funciona. Con respecto a qué tipo de líquido usar, pues hemos basado la administración de líquidos en el conocimiento de la composición de los líquidos corporales, el extracelular, el intracelular y que el intercambio a través de ellos es gobernado por la osmolaridad y más específicamente por la tonicidad y que el equilibrio entre el extravascular, básicamente el intracelular y el intersticio está regulado por el equilibrio de Starlin. Actualmente hemos conocido más de lo que enunció Starlin en su momento, que era simplemente una diferencia entre presiones hidrostáticas y presiones oncóticas a lo largo del capilar, entre el lado arterial y el lado venoso y hemos profundizado más en ese conocimiento y actualmente sabemos que en el lado arterial predominan las fuerzas hidrostáticas que sacan líquido y a medida que se va llegando al lado venoso, esa diferencia entre la presión hidrostática y la presión oncótica disminuye de tal manera que el flujo de líquido a través del capilar disminuye. La otra cosa que conocemos es que estos capilares no son todos iguales, que hay unas fenestraciones, hay unos poros que permiten el paso de moléculas como los electrolitos e incluso algunas proteínas pequeñas, pero que también hay la presencia de una capa a la luz del endotelio que es lo que se ha conocido recientemente como el glicocális. Y este glicocális que es una red de proteínas, glicoproteínas, compuestas principalmente por glicoaminoglicanos como el paransulfato, condritina, ácido hialurónico, que genera una interfase entre el volumen circulante y la célula endotelial. Se ha descubierto y se ha estudiado con microscopía electrónica en un área aproximadamente de 350 metros, un espesor promedio de 2 micas y allí se genera una interfase de líquido de aproximadamente 700 mililitros. De tal manera que en situaciones de estrés como la sepsis, la hipoxia, el trauma, la cirugía e incluso la sobrehidratación en voluntarios sanos, este glicocális se compacta y esa compactación hace que haya un vertimiento de ese volumen, ese interfase de volumen que había allí como una especie de autotransfusión al torrente circulatorio, pero también hay una descomposición de ese glicocális y se podría medir en sangre algunos restos de lo que componen como ácido hialurónico, condritina y eparán que pueden ser marcadores de este glic, de injuria endotelial. Aquí la representación de lo que decimos, el glicocális en situación de estrés se compacta, pero libera sus componentes hacia circulación. Se ha conocido microscopía electrónica el papel del glicocális en el manejo de líquidos, ya que este glicocális junto con las fenestraciones en los diferentes capilares sanguíneos son los que van a determinar si pasa partículas a través de estos polos. Entonces se conocen ultraestructuras de los capilares a nivel cardíaco, riñón, hígado, músculo y eso nos da diferentes tipos de capilares, capilares fenestrados con poco glicocális, capilares no fenestrados con la capa densa de glicocális, capilares fenestrados con que cambia la composición de glicocális, diferentes tipos de capilares que van a hacer que el comportamiento frente a los líquidos sea diferente. Entonces hemos basado la administración de líquidos y la separación de líquidos en dos grandes coloides que son macromoléculas y cristaloides que son agua con micropartículas como electrolitos o algunos grupos como moléculas no muy grandes como destroza o grupos acetato o croconato. Y el uso de coloides básicamente se ha sustentado en que son expansores de plasma porque al ser macromoléculas van a permanecer más tiempo del endotelio y teóricamente podrían producir un efecto oncótico atrayendo agua. Y hemos tenido hace muchos años esta disyuntiva, cristaloides o coloides. Aquí voy a mencionar básicamente estudios grandes que hay evidencia, que muestran la evidencia actual. Es el estudio SAFE comparando alguna solución salina sin cambios importantes en la mortalidad, excepto en pacientes con trauma de cráneo que tienen un peor desenlace con coloides. Este trabajo del grupo alemán que fue suspendido prematuramente porque tenía mayor mortalidad con almidones, este comparando almidones con acetato de ringer en CERC y CEDERA, el grupo escandinavo, donde hay peor desenlace para los almidones. Este que compara almidones con salina en reanimación en cuidado intensivo del grupo australiano y neozelandés, donde aunque no hay una diferencia en desenlace fuerte con mortalidad, sí hay mayor deterioro de la función renal y mayor requerimiento de terapia de reemplazo renal. Esta revisión de Cochrane, hecha por Pérez y por Roberts, recoge todos estos metanálisis, está hecha en el 2010 y actualizada hasta el 2013, donde compara albúmina o diferentes coloides con cristaloides y la conclusión es que no hay una superioridad de los coloides sobre los cristaloides y por ser estos más costosos, no se recomienda su uso de rutina. Entonces, quedamos con coloides, aunque debemos tener en mente que la albúmina, si tiene un papel de reanimación en sepsis severa, de acuerdo a las a las guías de manejo de la sepsis. Entonces, ¿qué tipo de cristaloides usar? ¿Cuáles son los cristaloides que más conocemos? Aquí en esta tabla están los cristaloides con sus diferentes componentes, electrolitos como sodio, calcio, magnesio, cloro y unos grupos como lactato, acetato, gluconato, siendo más frecuentes y las soluciones destrozadas. Lactato de Ringer, ¿qué tenemos para decir lactato de Ringer? Ampliamente usado en el mundo, pero hay una alerta de hace varios años que posiblemente no le hemos prestado mucha atención y es que el lactato de Ringer es un activador endotelial, lo que va a producir disfunción de ese endotelio y mayor inflamación, sobre todo en pacientes con choque hemorrágico. Este es un trabajo de Sabas, publicado en el Journal of Trauma, donde reaniman pacientes, animales de un choque hemorrágico con lactato Ringer, lactato más sangre y solamente sangre, con peor desenlace los que se reanimaron con solamente lactato de Ringer. El doctor Peter Rhee, un trabajo similar en choque hemorrágico, modelo experimenta en animales, donde se muestra mayor activación de los neutrófilos, con mayor inflamación y un mayor síndrome de reperfusión que puede afectar el desenlace final. Y este, de este grupo, si no recuerdo es japonés, no, en el cual hay una mayor respuesta inflamatoria con el uso del lactato de Ringer en un modelo de choque hemorrágico. Entonces, se abre la investigación hacia las soluciones modificadas de Ringer, usando piruvato de Ringer, es una solución que, aunque muestra ser prometedora, todavía no tiene aplicabilidad clínica. Solución salina. Entonces, hace ya varios años, este trabajo en Anals Surgery en 2012, compara solución salina versus plasma light en pacientes de cirugía abdominal mayor y encuentra que los pacientes que recibieron solución salina tenían mayor mortalidad, mayor compromiso gastrointestinal de la función renal. Se favorece la administración de plasma light versus solución salina. El doctor Tilepló, en mi editorial, en esta misma revista, se pregunta si la solución salina en realidad no es una solución a los problemas, sino que es un problema en sí, porque a pesar de que muchos pacientes se han beneficiado de la administración de líquidos, posiblemente muchos no han sobrevivido porque se usó solución salina. El doctor Han, en mi editorial, en el British Journal of Anesthesia, se pregunta si los anestesiólogos deberíamos dejar de usar solución salina normal. Y esta infografía de anestesia de analgesia también alerta sobre la solución salina, que es una solución con alto contenido de cloro, que tiene 50% más de lo que nosotros normalmente tenemos en el plasma, versus soluciones con bajo contenido de cloro o un cloro más similar al cloro plasmático. Entonces, el problema está en el cloro y este metanálisis por Chau, Ragunatán, Galleschi, donde comparan soluciones con alto contenido de cloro como solución salina normal o bajo contenido de cloro como los isotónicos balanceados. Y aquí claramente se ve, en esta curva de riesgo relativo, que se favorece a las soluciones con bajo contenido de cloro, con mejores desenlaces en cuanto a menos deterioro de la función renal y menos mortalidad. Y entonces, ¿cuál es el lado, la historia oculta de los niveles de cloro? Esta revisión en Intensive Care Medicine nos muestra cómo el cloro es un cofactor muy importante en el mantenimiento de la presión arterial, el mantenimiento de la función renal, de la función gastrointestinal, pero sobre todo en el equilibrio ácido base. Hemos, digamos que, cambiado nuestro entendimiento del equilibrio ácido base desde lo tradicional de Henderson-Hassebalt a una aproximación de Stewart, donde hay una neutralidad eléctrica en el plasma, dado por cationes fuertes, aniones fuertes, pero hay una diferencia entre cationes y aniones, y es lo que se llama DIF en español, o SID en inglés, y nosotros cuando aportamos, o aniones o cationes, pues vamos a modificar ese DIF, y si es aniones, como en el caso de cloro, que estamos aportando, pues ese DIF va a disminuir, se va a reducir y va a aumentar el pH. Perdón, va a disminuir el pH, o sea, vamos a tener acidosis, que se va a llamar acidosis perflorémica. Hace algunos años nos decían que eso era una acidosis dilucional, que era una acidosis cosmética, pero en la actualidad se conoce que afecta la función orgánica del riñón, del corazón, del sistema gastrointestinal. Y estos trabajos, que resume Neira en esta publicación, nos muestra que cuando hay hipercloremia, y a medida que la hipercloremia se va a hacer lo severa, aumenta la mortalidad, de igual manera cuando hay hipocloremia, que lo ideal es que el paciente debe estar normocloremico. Y en sepsis hay varios estudios ya, esta es una revisión en Annals of Intensive Care, de los efectos que produce la hipercloremia en el paciente séptico, y cómo una de las cosas que se afecta es la inmunidad. De tal manera que aparecen los cristaloides con bajo contenido de cloro, que también se han llamado balanceados, de los cuales hay varios, con, digamos que, unos efectos benéficos que no tienen las soluciones con alto contenido de cloro. Este artículo compara, este trabajo del grupo Sal-ED en Estados Unidos, compara cristaloides balanceados versus solución salina en pacientes no críticos, y después de la administración de solución salina, se observa cómo hay mayor aumento de sodio, mayor aumento de cloro, y con el tiempo se va viendo un deterioro de la función renal, que no alcanza a ser significativo para afectar la mortalidad, ya que estamos hablando de pacientes sanos. Aumenta la creatinina, ¿sí? Pero, este mismo trabajo lo replican en adultos críticos, este mismo grupo, el trabajo se llama el grupo SMART, el grupo SMART, y se observa lo mismo, mayor hipercloremia, menor bicarbonato sanguíneo, más alteraciones del pH, y mejores desenlaces cuando son cristales de balanceados versus solución salina. La otra pregunta es, ¿cuánto líquido debemos de usar? O sea, ¿cuál dosis? Entonces, sabemos que los pacientes que están hipo-reanimados, hacen hipoperfusión, y mayor mortalidad, eso ya lo sabemos, pero también sabemos que la sobre-reanimación también afecta a todos los sistemas orgánicos, y aumenta la mortalidad. Hace ya varios años, este artículo de Chess nos decía que posiblemente menos era más, y como pacientes, a medida que tienen balance positivo durante su hospitalización, tienen peores desenlaces. Y en el caso específico del SDRA, ahora de moda, pues por todo el tema de COVID, las estrategias restrictivas de líquidos tienen mejores desenlaces. Y este trabajo resume lo que quiero decir en esta charla, que los líquidos son drogas que se deben dosificar, que debemos establecer la duración de la administración, y nos debemos de escalar cuando ya los líquidos no se necesiten, porque debemos evitar esta sobrecarga hídrica. Esos pacientes Michelin los deberíamos evitar, ya que produce difusión en diferentes sistemas orgánicos con peores desenlaces. Entonces, la estrategia ROWS es reanimación en minutos, optimización en horas, estabilización y descalación del paciente. También, esto aplica para cirugía, paciente no necesariamente crítico, hace ya muchos años secó, nemite, enrodes, nos viene hablando de lo que es el punto dulce, como la sobre reanimación tiene desenlaces adversos y la hipoperfusión por subreanimación también tiene eventos adversos. Y las cadenas extendidas guías o protocolos de mejorando los desenlaces en cirugía hacen mucho hincapié en evitar los ayunos prolongados, las preparaciones intensas de intestino, que tienen pacientes con hipovolemia, manejo juicioso en el intraoperatorio y en el postoperatorio como parte integral de estas estrategias de mejorando los resultados. Entonces, ahora, ¿cómo medimos lo que hacemos? Y parece, pues, que aquí está otro de los grandes secretos de la administración de líquidos. nos hemos basado en mediciones de la presión venosa central, pero ya hace muchos años en varios trabajos nos han dicho que la presión venosa central no debe ser usada como una estrategia para tomar decisiones en cuanto al manejo de líquidos. Que debemos, que vamos a tener pacientes que son respondedores a la administración de volumen y eso va a depender de qué fase de la curva de desempeño ventricular están. Si están aquí, están dependientes de volumen, si están aquí, no son respondedores porque están en la fase no dependiente de precarga y que cuando hagamos retos de volumen tiene que ser de un volumen suficiente para desencadenar cambios, pero tampoco lo suficientemente grandes para producir sobre reanimación. La recomendación es dos o tres mililitros por kilo de bolos cada durante cinco minutos para mirar si hay respuesta o no hemodinámica. Y el test pasivo de miembros inferiores preconizado nuevamente por Tébol y Moned y su grupo francés y esto es una estrategia que hacían en la antigüedad. Paciente que hacía la hipotimia, le elevaban las piernas, mejoramos el retorno venoso y si mejora la hemodinamia estos pacientes van a ser respondedores a la administración de volumen. ¿Cómo vamos a medir esto? Idealmente con índices dinámicos, las variables estáticas predicen pobremente la respuesta a volumen, variables estáticas como PVC, como cuña o el volumen global cuando usamos pico. Tenemos que usar más decisiones dinámicas como variabilidad del volumen sistólico, variabilidad de la presión del pulso, cambios en la velocidad del flujo en la raíz de la horta, todas medidas dinámicas que nos pueden guiar ¿con qué? Con ultrasonido, eco tras torácico, tras esofágico, eco doppler, pico, vigileo o más recientemente el Starlin SV que mide los cambios de diferencial eléctrico en la caja torácica y que incluso traen integrado el protocolo de elevación pasiva en miembros inferiores. Mesades para llevar a casa, los líquidos son medicamentos y se deben dosificar en tiempo de uso y se deben descalar, los líquidos sí impactan en el desenlace clínico, la evidencia actual recomiendo usar cristaloides isotónicos, soluciones balanceadas, reanimación temprana por metas en la sepsis inicial y una estrategia restrictiva en esedrea y en sepsis estaría, protocolos ERAS, reanimación volumétrica guiada por objetivos y manejo juicioso de líquidos, monitoría dinámica de la respuesta y no tenemos un líquido ideal en la actualidad, debemos seguir investigando el líquido. Muchas gracias por su atención, me pasé dos minuticos, en este código QR están los artículos que referencio durante la conferencia. muchas gracias por su atención nuevamente y quedamos para las preguntas. que nos vemos en el próximo